Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas tardes, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege! Me he mordido comiendo aquí en todo lo que viene siendo, en toda la boca me he mordido La verdad, y de hecho dos veces, que me estaba comiendo un filete y de repente ¡pah! Me he muerto, me cago, no lo más que me parió Digo, no pasa nada A los 20 segundos, ¡pah! Digo, me cago, digo, ya no quiero más filete ¿Para cuál, eh? Me tengo aquí un dolor ahora mismo, pero bueno, gente Hacía mucho que no reaccionábamos al canal de Tiger and Insert 2 Y hoy vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque traen nuevas novedades Dice, loco rework de las cámaras a prueba de balas Conterían muy duro a, bueno, a los Harbridge, ¿vale? A los que viene siendo Ivana, Cermes y tal Vamos a ver de qué manera, vamos a ver qué es lo que ocurre Así que, vamos allá Por supuesto, dad un buen like, éxito Y por supuesto, abajo tendréis unos links, ¿vale? Que me gustaría que los vierais y tal Así que, a tope de power, gente, así que sí Vamos a leer, por supuesto Siganme en Instagram ¡Hasta ahora! ¡Venga! ¡Ahora, tía! Vamos a ver cuánto de loquetes esto Ay, bueno, pues sí que loquetes, ¿sí? ¡Hostia! El cooldown es 10 segundos ¡Hala! Eh, pues literalmente puedes hacerlo de forma infinita Hostia, pues me parece un pedazo de counter a lo que viene siendo Sí, pues sí, pensaba que iba a ser otro clickbait ahí de este perro 1 y tal Pero no, 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 hostia, pues es muy bueno, ¿eh? ¡Wow! Es muy bueno, gente Porque lo que hace es electrificar Bueno, electrificar A ver, electrificar no Porque no electrifica, sino más bien inhibe Pero sí, puedes hacerlo de forma infinita El tema de inhibir ¡Hala, verga, wey! ¡Ay, batas! Comía con patatas, crack Estoy muy de lado, ¿no, gente? Perdón, me he puesto la bata Porque tenía... Joder, tenía frío Y para el vídeo que he grabado antes y tal La... Madre, me venga, vamos, venga, vamos Para el vídeo que he grabado antes he dicho Va, me la quito, ¿vale? Para tal Pero he dicho, joder, que tengo un montón de frío Eh... No me fío de poner esto No es que no me fíes Tengo la... El aire acondicionado Pero puedo ponerlo tan caliente Pero no sé, la verdad No sé, no sé, no sé Lo pondré igualmente En modo calentito ¡Oh! ¡Bum, bum, gol! ¡Oh! ¡Ay, bueno! ¡Vaya! Lo peor que le ha disparado en... En Torto Villino, ¿eh? A ver, este tiene recluta Madre mía, madre mía Mira el otro, mira el otro Madre mía Vaya, vaya equipo, vaya equipo Literalmente es el equipo que me toca a mí siempre en las partidas Por cierto Bueno, no sé, estaremos en directo, ¿vale? Ya no sé qué estaremos haciendo cuando vosotros veáis este vídeo Porque no sé exactamente qué queremos Pero... Algo chido seguro, ¿vale? Mi canal directo Es Carmelo Barrajan y ya Sé que es lo peor Que se ha cargado el compañero también Pero bueno Ok Es worth it Me ha hecho Tom, tom, tom Casi crack Casi crack Se ha matado, tú Se ha pegado en toda la frente ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué me ha disparado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hostia! Venga, casi crack Venga, casi crack ¡Oh! Grande Grande ¡Grandes! ¡Qué tía San Andréa! ¡Tarero! ¡Pupu! 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 ¡Ay! ¡Cuidado, tío! ¡Ay! ¡Cuidado, tío! Vaya cantidad Ahí también te digo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Venga, cabina amiga, crack! ¡Qué buena! ¡No me la crees! ¡What the fuck! ¡Qué vaya paniquiada que ha pegado! ¡Tú! Y al final le sale bien Que esto es... ¡Esto es loco, tío! Ya ni respeto Ni respetación Es de verdad, ¿verdad? Sí Así es ¡Era de verdad! ¡Vaya! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Parkour! ¡Madre mía! ¡Pero cuánta gente hay ahí! ¡Tres personas! ¡Y una misma ventana! ¡Pero chicos! ¿Qué están dando entrada gratis o qué? ¡Wassau! ¡Wassau! ¿Qué pasó, amigo? ¡Wassau! ¡La hora! ¡Ya va! Lo veo que ni se da cuenta, ¿sabes? Están pegando ni se da cuenta, tío Igual es que está viendo el drone detrás suyo o algo La madre del cordero Yo no sé de quién ha sido la genialidad de esa jugada Pero en fin, ¿sabes? What the fuck A ver, es que este arma pues es lo que tiene, la verdad Ponte a disparar que ya caerá la gente Eso, asómate Literalmente es un cobre ocho, ¿eh? Le da a esta persona Pues se acaba de llevar a cuatro personas Pero en fin La suerte del novato Uno para uno ¿Qué hace? Madre mía Todo el panic Tú, what the fuck Lo peor que podía haber puesto los fucis ahí, ¿sabes? Anda que los otros también Anda que los otros también Casi máquina Por esto, gente Dadle un buen like y cita al vídeo Hombre, claro que sí Ve, por ejemplo, esto me parece buena jugada ¿Vale? Es muy buena jugada ¿Ves? Muy buena jugada Que habrá falla, vale Hostia, pero la idea era buena, ¿sabes? Lo peor que la IQ no da ninguna Tú, la madre que la parrió Muy buena jugada Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Hola, buenas tardes Madre mía la cualidad Madre mía, se pira Todo panic Panic, panic Corran, corran Órale, perro Corre, corre Pobrecita, tío Pobre patito Ay, pobrecita, tío Mira que soy yo, tú Estoy ahí Uy, nice Sí le puedes creer, sí Toma, en toda la boquita Para que se te une Ahí va Se ha cargado al Cermax y a la Cali Uuuuh De Milagristus Hola, buenas tardes El tío va a tope El tío se la pela, ¿eh? Bueno, realmente, ¿eh? No tenés ni idea de... Eh, una locura, gente Buah, buah Atentos, atentos Lo he dicho Típico de jugadores Que no tenés ni idea De lo que está pasando Ya ves tú Lo que habrá droneado Para no saber Que su cupido está dentro En fin Dale, dale, dale Acaba con él Ha sido buena, ¿eh? Buen bait, amigo Muy buena Hostia Pues sí que tiene años esto Tú, madre mía ¿Sería puesto un clip De hace ocho años, tío? ¿Quién coño le ha enviado Un clip de hace ocho años, tío? Vaya Toto, ¿eh? Y el otro ¡Oh, más tarde! ¡Oh, más tarde! ¡Uppale! ¡Ahí va! ¡Qué mala suerte, la verdad! ¡Qué mala suerte! Pero estas pateadas, tío Estas patatodeadas No, se cargan al dog, tío No, se cargan al dog, tío Impresionante Hola, buena tarde ¡Guau, guau, 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 guau Eh, qué buena, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Ahí, muy bien, muy bien Buena ejecución Vamos, yo no hubiera disparado Ahí te metí Hubiera disparado por la pared Pero, oye Seguramente yo no hubiera dado Y él sí le ha dado Tienes tu derecha, ¿verdad? Hostias Y se muere él En vez del compañero Se carga alguien de suyo Ojo, tío Pero lo estás viendo Me cago en 10 No hay respeto No hay respetación, gente A ver qué ha pasado aquí ¡Trolato! ¡Trolato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Guau! ¡Joder! Pues te digo Qué buena info tiene que estar teniendo Para literalmente romper Donde están empantando, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! Empezando el mute Despacito, ¿eh? De momento el mute allí Tranquilito ¡Qué buena! ¿Qué hace el mute? ¡Qué buena! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? A ver, lo ha matado el compi En este caso el mute Pero, oye Ha sido muy buena jugada, ¿eh? Muy bien organizada Hola, buenas tardes ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tiene uno tirado Nos falta uno Por ahí Tonda, que lo todo también Las orejas que me lleva el amigo ¡Gente! Hasta aquí el videíto Sí, sí que ha sido un reaccionando Sin ser un sábado Pero, bueno Oye, bastante bien, yo creo Un placer Nos vemos así que ¡Videíto! ¡Adiós! ¡Gente! 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 ¡Gente!